He pensado en ser licenciada en Derecho para los niños, que le echen muchas ganas al estudio, ya que eso es lo que te mueve a hacer grandes cosas, a lograr tus metas. Fue muy bonita la experiencia que viví allá porque no se va a una convivencia cultural todos los días y me dejó muy marcada en mi vida que hay que seguir echándole ganas para poder lograr ese tipo de metas en mi vida. Sí, voy a seguir así y me voy a esforzar por ser mejor también en todo lo que me proponga. Quisiera estudiar medicina porque me gusta aprender sobre nuestro cuerpo, aprender a curar a las personas cuando lo necesiten y pues ayudarlas también. Ciclos escolares anteriores era un número muy grande de los sectores de aquí de Hermosillo, niños de aquí de Hermosillo los que llegaban a formar la delegación sonora. Ahora vimos que fueron muchos más sectores, muchas más las regiones que mandaron a los niños. O sea, hubo más competencia o hubo más calidad en todo el estado. O sea, como que ya se está estandarizando y los maestros tanto de aquí de la capital como de las diferentes partes de nuestro estado le están poniendo todas las ganas. Queremos que esos niños también estén en las mismas oportunidades, puedan competir con las escuelas de la ciudad, con las escuelas de organización completa y también tener la misma oportunidad de asistir tanto para saludar aquí a nuestro secretario, a nuestro gobernador, como para asistir a México a saludar a nuestro presidente y a nuestro secretario.